Continuamos en Nayarit en línea televisión y como le anuncié al principio de este programa, ya se encuentra aquí en el estudio, Georgina López Arias, nueva presidenta municipal de Tepic. Georgina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Antonio, a tus órdenes, aquí estamos. Bien, pues quisiera preguntarte inicialmente que tú eres una joven mujer que llega a esta responsabilidad luego de que fuiste en fórmula con Roberto Sandoval como candidata suplente, ahora presidenta municipal suplente, y tomas la titularidad del ayuntamiento de Tepic. Eres una mujer muy joven, y algunas personas dicen que quizás seas una mujer inexperta. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo te sientes? Innegablemente soy una mujer joven, salta a la vista a mis 28 años de edad. No quise decir yo la edad, ¿eh? Los digo con mucho orgullo porque los he vivido con mucha tranquilidad, con mucha paz, y con muchas ganas de trabajar. Así me siento, con muchas ganas de trabajar, de servir a Tepic, con muchas ganas de demostrar que con ganas puedes lograr todo lo que te propongas. Hay metas que cumplir, hay un plan de desarrollo que terminar de cumplir. Y aquí estoy, dando la batalla por Tepic. Y entonces, ¿qué le puedes decir a quienes pudieran criticar esa situación? Que a lo mejor no pudieras tener la experiencia necesaria. Lo bueno es que tenemos la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos. He aprendido una cosa de donde vengo, de Ney González. Decir si puedo, si quiero, y lo voy a hacer. Lo he repetido, lo vuelvo a repetir. Sí puedo, quiero, y lo estoy haciendo. ¿Cómo te ha ido en estos primeros días? Muy bien, me ha ido muy bien. ¿Qué has encontrado? He encontrado proyectos que debo determinar. He encontrado nuevas estrategias de trabajo. Y he encontrado, sí hay que decirlo, deficiencias. Es por eso que hemos entrado a la materia de seguridad pública. Se ha anunciado mucho en estos días cambios que yo he hecho en este sentido. Y estoy encontrando un gobierno municipal valioso, fortalecido. Y que me deja un gran camino, Roberto Sandoval, ahora que ya no está. Pero encuentro también oportunidad de trabajar por mi gente de Tepic. Por ejemplo, los servicios públicos. Es como que la primera instancia que la ciudadanía siente de su gobierno municipal. La recolección de basura, el agua potable, el alumbrado público. Hay constantes quejas al respecto. ¿Ya lo palpaste? ¿Ya lo sentiste? ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Definitivamente, desde el primer día que llegué como presidenta municipal, esa fue mi principal preocupación. Garantizar que todas las colonias tuvieran igualdad en la recolección de basura. Permanencia en el sistema de agua potable. Igualdad en la introducción de los servicios. Hay drenajes que faltan por hacer. Lo podemos hacer en equipo. Me estoy preocupando y ocupando por estar al día a día. Lo he hecho personalmente. Tengo quien me ayude, pero yo de manera personal estoy al pendiente de que las rutas de recolección de basura salgan a tiempo. Y si no, tenemos la oportunidad de regresar con otro mismo camión. Lo pongo así. ¿Por qué? Porque el día a día del camión se va desgastando. Se va problemando un poco la ruta. Y lo que hacemos es generar condiciones de creatividad. Así me enseñaron a trabajar, insisto mucho con esto. Condiciones de creatividad y de inteligencia para que no quede una sola colonia sin recolección de basura. Agua. Importante el agua. Cuidarla en nuestras casas. Cuidar el gasto que tenemos para que nuestro sistema operador de agua tenga las condiciones y la calidad que necesitamos llevar. Con ciencia, trabajo en equipo. Así es como quiero trabajar con la gente de Tepic. En equipo, como gobierno municipal, como presidenta municipal, puedo dar todo de mí. Tengo todas las ganas de trabajar y de demostrar que con ganas podemos hacer muchas cosas. Pero ocupo de mi gente. Ocupo de mi Tepic. Muy bien, Georgina. Ya lo dijiste, lo adelantaste hace un rato. Pero tomaste decisiones ya en materia de seguridad pública, este asunto que le atiende y que le preocupa mucho a la ciudadanía de Tepic. Se han puesto en marcha otra vez los módulos de seguridad. Así es. Fue una decisión tuya. Fue una decisión que tomamos a recientes fechas en donde con preocupación veíamos que había mucha incidencia delictiva en robos a casa, habitación, asaltos a negocios. Y decidimos reunirnos la fuerza policial, tanto de gobierno del estado como la del municipio, para tomar decisiones firmes, decisiones serias y comprometidas con la gente de Tepic. Los tiempos nos ayudaron, Antonio. Ahora podemos reabrir estas casetas de policía que en su momento se tuvo que tomar la valiosa decisión de Roberto de tener que cerrarlas. Ahora lo enfrento yo y digo las reabrimos. Ahí están ya funcionando, ahí están ya abiertas y seguiremos abriendo las que hacen falta en el transcurso de los próximos días. ¿Por qué se cerraron? En aquellos tiempos la necesidad de tener las policías en los cercos de seguridad, en las salidas y las entradas, hacía más imperante que se trasladaran nuestros policías hacia estos lados. Ahora los filtros los tiene mayormente controlados el estado, lo que nos permite a la policía municipal distribuirnos al interior de las colonias y reaperturar estos centros de denuncia. Podemos llamarle porque ese es otro de los proyectos que traemos ya preparándolos. Reactivar, no me lo has preguntado, te lo platico, reactivar con los comités de acción ciudadana, el comité de vigilancia. Ya está, ya hay quien se apuntó y quien dijo yo quiero ser del comité de vigilancia. Los vamos a invitar a que trabajemos juntos y que sirvamos de puente entre las instancias de gobierno para que podamos denunciar algo que veamos sospechoso, algo que creamos que no es normal de nuestros vecinos. Entonces la invitación está dada para que trabajemos sociedad-gobierno, atacar la ola de robos, la ola de asaltos. Y bueno, esa es mi principal preocupación, disminuir la incidencia de este tipo de delincuencia. Y a propósito de que hablas de los filtros de seguridad o los retenes, como le dice la gente, finalmente es una decisión del gobierno del estado donde no influyó mucho, quizás sí, pero influyó más el gobierno del estado. ¿Qué le puedes decir tú a los ciudadanos de Tepic que se quejan por estos filtros de seguridad? Les puedo decir que la decisión del gobernador fue muy atinada. Yo aprovecho tu espacio para reconocer la oportunidad que nos da el gobernador como ciudadanos, hablo en este caso como ciudadana, no como presidenta municipal, de saber que hay quien vela por la seguridad de nuestras familias y decir, hay quien checa quién entra y quién sale, con qué tipo de vehículos entran, quienes vienen ahí, traen algo o no traen nada. Creo que debemos de tomar conciencia a todos, sí exigirle al gobierno, porque para eso estamos los gobernantes, pero también como sociedad a ayudar. Creo que los filtros o retenes, como les llaman, nos brindan tranquilidad, nos brindan seguridad. Sí es tiempo de espera, sí es cierto que hay que hacer una fila, pero lo haces con la tranquilidad de que al llegar a tu casa, vas a llegar, meterte, estar con tus hijos y poder estar tranquilamente. Saber, y lo hemos visto, que los incidentes han reducido. Si bien se han dado, la delincuencia no se ha determinado, pero sí se ha disminuido. No son tan frecuentes aquellos eventos tan lamentables que vivíamos, ahora son menos. Muy atinada la decisión del gobernador Nay González. Muy bien, ¿algo que tú quieras agregar, Presidenta? Bueno, pues decirles que... ¿Son cuántos meses? Digo, vamos a ver, de acuerdo al... Esto lo va a determinar el proceso electoral y todo eso, pero serían ocho meses. Serían ocho meses en los que tengo la oportunidad de regresarle a mi tierra lo mucho que me ha dado. De decir, Tepic, quiero trabajar por ti, lo estoy haciendo y así lo voy a seguir haciendo. Tengo 28 años de edad, con muchas ganas de trabajar, muchas energías y con muchas capacidades que demostrar que podemos hacer las cosas en equipo, hacerlas bien y decir, Tepic, estoy contigo. Bien, Georgina, nosotros vamos a estar muy pendientes, muy pendientes del trabajo de ustedes. Cuídenme, revísenme y lo que no, díganmelo. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, gracias. Georgina López Arias, Presidenta Municipal de Tepic, aquí con nosotros en Nayarit en Línea Televisión. Continuamos.